¡Ay! ¡Qué hermosa estación del año! ¡El otoño! ¡Qué hermoso! ¡Un especial por las hojitas secas que caen! ¡Y caen! ¡Y caen! ¡Y siguen cayendo! ¡Ay! Yo las tengo que limpiar todas, pero no importa. Ingresa a www.princesastv.com.ar y contanos que es lo que más te gusta del otoño o lo que menos te gusta del otoño. ¡Ay! Ahora sí, sigan disfrutando de princesas, un amor verdadero. Mientras yo sigo limpiando las hojitas que siguen cayendo y siguen cayendo y sigo barriendo y siguen cayendo y siguen cayendo. ¡Ay! ¡Y no paran de caer! Ay, querida familia. Los he citado porque esto no da para más. Como ustedes sabrán, están gastando muchísimo dinero. Y es lo que digo siempre. Al final el único que trabaja soy yo. Pero ustedes me ven así, como una maestra común, pero yo hago de todo. Voy al cine, voy al teatro, voy al spa. Tengo descuento en todos lados. ¡Ré! Ah, pero vos porque sos famosa. ¿Nosotros cómo hacemos? ¿Y con esta tarjeta, Marianito? El gimnasio, conciertos, la tablet, el casco de la moto. ¡Qué grande mi viejo que se suscribió! ¡Tiene el diario todos los días! Y yo, soy un VIP con esta tarjetita. ¡Vamos, la capital! Will, ¿estás bien? No, man. No, no. Estoy destruido, man. Se re fueron de tema. Sacaron como cuatro dedos, chabón. ¡Cuatro dedos! ¡Qué necesidad, viejo! Mentalmente bien, pero físicamente masacrado, chabón. Pero... ¿Cómo? ¡Gerard! Tengo un chisme para contarte. ¡Por favor, mi señor! ¡Qué barbaridad! ¿Quién se piensa que soy yo? ¿Una de esas viejas chusmas que van a la peluquería a escuchar ese tipo de cosas? ¡Por favor! ¡Vamos, cuente! Así que vas a tener que hacer como una gallina. ¿Qué? ¿Usted está totalmente loco de que yo me voy a comportar como una gallina? ¿Ah? ¿Ah, sí? Bueno, listo. ¡Gerard queda descalificado, señores! No, 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 no. Disculpe, disculpe, disculpe. ¡Una gallina, dice Gerard! Mi princesa. ¡Permiso! Señor Presidente del Jurado, ¿no le parece que son tanto imposibles que yo ponga un huevo? Ah, no, 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 no empecemos desde ahora, eh Si usted es una gallina, tiene que poner un huevo Vamos, vamos, vamos No, 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 no ¡Imposible, señor Presidente! ¡Es imposible que yo pueda volar! Bueno, lo lamento en el alma, pichoncito Si usted no puede volar, no puede ser el mayordomo del año Me disculpe Género infantil Categoría 5 Y el ganador es... ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Princesas! ¡Un amor verdadero! ¡Ahí está! La mejor producción de televisión por cable de la provincia de Santa Fe es... ¡Princesas! ¡Un amor verdadero! Princesas fue elegido como el mejor programa de televisión de la provincia de Santa Fe Princesas, la reina de la TV Y sea la realidad, serás realmente una princesa ¡Ahora sí está! 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 ¡Ahora sí está Que la vida te da una sorpresa, disfruta cada día, disfruta ser princesa. Princesa, será princesa, será princesa, será princesa, será la vida, será realmente una princesa. Princesa, 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 princesa. Princesa, princesa, princesa. Son la chula, son las cueca, son las dulces y el fumo. Lo... ¡Oh Dios! Todos fumo, tabaco, para ganar la salud. En Mendoza fuman rubios y en la china fuman chum. ¡Alecina! 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 ¡Violín, violín, violín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cosito! Te fuiste, te fuiste y sin siquiera decía Dios, solo escuché ese terrible sonido ¡Vamos! 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 paraguas de colores que tienes, dije lindo paraguas de colores.